¡Dolte! ¡Dolte! Milentes. ¡No me importan tuletes! ¿Dónde te habías metido? Es ahora, Sofía. Desde que he asumido el cargo, el diario tiene muchas más responsabilidades. ¿Qué te estás esperando? No sé, te entiendo. Pero entiéndeme a mí también, por favor. ¡Dime fuerte! ¡Dime todo lo que sientes! ¡Necesito de ti! ¡No puedo! ¿Y si viene alguien? ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! es